Esta naturaleza es nuestra casa real Nada ni nadie nos la puede quitar Esta naturaleza es nuestra casa original Y tu capital no la va a depredar Estoy cansado, ya no quiero más oír Como en nuestra tierra la gente no para de morir Todos somos víctimas del mismo engaño Ese que le llaman crecimiento económico Porque se firman los contratos y las máquinas Ya están listas para depredar y el río contaminar Es por eso que el nativo sale a pelear Para defender nuestra casa original Esta naturaleza es nuestra casa real Yes, nada ni nadie nos la puede quitar No hay, esta naturaleza es nuestra casa original Y tu capital no la va a depredar La señora canta No le quedan lágrimas para llorar Su hijo ha muerto Luchando por la tierra que es su hogar Y la ha matado a quien lo tenía que proteger Con armamento financiado Y por el último trastado firmado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.